¿Eso puede comer? Sí Dice ella que sí Pájaros Pájaros Puedo comer Lo que Como Frutas Mira, mira Mira, ve Está comiendo Mis pájaros Se llama Nico Pará, pará Estoy hablando con una señora Que sabe mucho de los pájaros Ah, mierda Nena Nena ¿En qué calle trabaja? ¿En qué calle? ¿En qué calle? ¿En qué calle? Mamá, ¿do you even know her? Mamá, ¿do you even know her? Sí Mi mamá Is calling A girl Who doesn't even know Who she doesn't even know Her name is Jessica Tari So, look Here is the orange You can see really well That's the orange Naranja And there is My best buddy Allí Ahora Que mi mamá Me enamoró Se llama Nico Mira Tiene verde acá ¿Ves? Verde Se va Y acá tiene rojo Tiene aquí Pero yo no entiendo Nada que ver Porque Tiene ahí rojo ¿Ves? ¿Ya? Sí Capaz que sí Y es el ojo De casa De casa